Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Hoy os traigo una de mis mejores partidas en multijugador de Vanguard Esta partida la he sacado de un directo que estuve haciendo el viernes pasado Os dejaré mi Twitch, mi servidor de Discord en la descripción Y espero que os mole, que la probéis, la probéis La deis un buen like y os suscribáis, que somos 30 suscriptores Y que bueno, que os voy a dejar ya con la partida Espero que os mole y dentro video ¡Di que sí, hombre! ¡Madre mía, tu! ¿Y ese de dónde sale? Espero que no venga por aquí ninguno ¡Oh! ¿Qué dices? Increíble Guau, me he curado sin que me hayas ni tocado Venga, pa' tu casa, chavalín Buenísima esa, no sé qué he cogido yo ahora Bien ¡Hola, hola, hola! Buena esa Por lo menos tenemos el camuflaje ese Buena esa No Bueno, es el momento, ¿no? De utilizarlo Pues a ese La suerte Me acompaña a la suerte Vale, ¿dónde es? Nada, me he intentado agachar y curar a la vez Pero no salió bien ¡BRO! O sea, es buena, ¿eh? Holy motherfucking shit Shit, shit, shit Debemos desbloqueando Bueno, esa no Me metieron por detrás Digo, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! Me van a meter por allá Ahora sí ¡Ah! Buena esa, ¿eh? Me había hecho buena ahí Buena No me, no me vengas por detrás, tío Qué guarro ¡No! ¡No! ¡Se ha quedado a uno de vida eso! Me van a matar ¡Madre! ¡Tú qué reflejos! No sé cómo Buena esa Buena esa Estamos reventando con este arma 21 puntos, ¿eh? Unas bajitas más Y lo tenemos Ahí va ¡No! ¡Me me! Buena esa Cuidado ¡No! 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 Madre mía Madre mía Qué buena Qué buena esa Buena esa Estoy haciendo una partida Espectacular No 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 Hombre No Pero al final Ha salido buena Me está saliendo buena partida Oh, cruzado No 28 quedan 2 Buena Buenísima, chavales Qué partida Qué partida, chicos 17 muertes 34 bajas Qué partidaza esa es Y decía que casi si eres una guerrería Pues toma, basis Qué partida Sí, señor, hombre Ratio de 2 Increíble Paz Paz Gracias por ver el video.